Las canciones de borracho tal vez nos hagan reír, pero el fondo son las quejas del hombre y del sufrir. Pero que se mueran las tristezas, mejor vamos a tomar, y verán que cuando lleguen, si esto, si es que acabo de llegar. Siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa, voy derechito a verte y me equivoco de casa. Siempre que me emborracho, nada más pienso en ella, y no me tranquilizo y hasta acabar la botella.